¿Otra vez tú? Flash, tu mundo azul y el mío Flash, el sol se lujo y peligro Flash, la reina con el bendigo Bum 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 weó, bum 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 weó Flash, portada de revista esperellista Pose Flash, billones de entrevistas Soy artista, pose Flash Toma tu turno y fórmate la línea Pose Flash, Flash, Flash Me tienes carta Tú, maldita mente aferrada Solo tú, flechazo en una mirada Solo tú, yo reina diva encantada Hada Flash, Flash, Flash Stoker, flash, flash, flash Estoker tú, maldita mente aferrada Solo tú, flechazo en una mirada Solo tú, tú, yo reina diva encantada Hada Flash, Flash, Flash Stoker, Flash, Flash, Flash Stoker Toma tu lección, pon atención Taz, 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 culebra La calle mi pasarela Tan divina, tan perversa Esta noche a triunfar en guerra Taz, 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 culebra La calle mi pasarela Tan divina, tan perversa Esta noche a triunfar en guerra En guerra Nací bien y bonita Y el mundo ha de pagar ¿Listas? Aquí vamos Con... Pu ta tarcon… Esiva Pu ta tarcon… P-tirada portada de revista esperelista pose flash Millones de entrevista soy artista pose flash toma tu turn fórmate la línea pose flash 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 So gay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!